Hola a todos, soy Natalia Andrea Canacuán, candidata a grado por el programa de Ingeniería Bioquímica y la primera egresada de la beca Te quiero ver a estudiar de Tecu. Bueno, esto para mí es un honor y estoy muy emocionada, de verdad, no tengo sino palabras de agradecimiento para todos ustedes por haberme hecho parte de esto hace cinco años y creer en mí. Hoy puedo decir que satisfactoriamente terminé mi proceso, realmente gracias a esto pude acabar y terminar mi proceso satisfactoriamente. Bueno, actualmente les cuento que soy parte de una de las empresas más grandes y más importantes del país, como es el Ingenio Providencia. Ahí estoy en el área de laboratorio de la planta de compostaje y este puesto, esta responsabilidad me ha permitido darme cuenta que todos los conocimientos que he adquirido en la Universidad de Icesi han sido realmente valiosos para formarme como una profesional competente. Bueno, como planes cercanos tengo para contarles que quiero realizar un posgrado, para eso estoy en la búsqueda de una beca y pues espero encontrarla e irme al exterior a vivir esta experiencia, pero también quiero regresar a mi país para retribuir todas las buenas oportunidades con las que he contado. Bueno, finalmente, muchas gracias a Luis Felipe Puerto, gracias a todo el equipo de TQ, a todos los que están detrás de esta maravillosa labor, que de verdad estas son las cosas que generaron un impacto en la vida de alguien y generaron un impacto en la sociedad. De verdad, de verdad les agradezco, espero que contribuyan y sigan con esta labor, espero algún día poder ser parte de esto o ayudar a una persona o a muchas personas. De verdad, solo palabras de agradecimiento, que estén muy bien y me encanta saludarlos. Chao.